El volcán Popocatépetl no ha descansado y mantiene en alerta a varios estados por su creciente actividad en los últimos días, lo que provocó que este lunes 22 de mayo se suspendieran las clases presenciales en varios municipios del Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Cámaras de la Coordinación Nacional de Protección Civil captaron la actividad del volcán, que siguió con constante salida de material incandescente durante las primeras horas de este lunes. De acuerdo con dicha coordinación, durante la noche se mantuvo constante el tremor y la emisión de ceniza, aunque actualmente se disminuyó el tremor de alta frecuencia, lo que fue registrado en un video compartido en cámara rápida en redes sociales. El gobierno de Puebla informó que se mantiene el semáforo volcánico en amarillo fase 3, además de la salida del material incandescente con una columna constante de 1.600 metros y dirección al este-noreste. La calidad del aire del Estado suma 24 horas registrada como mala, pues las partículas PM10, cuyo nivel máximo permisible por la norma con 70 micrometros, se encuentran en 122 y las partículas PM-2.5, que la norma establece como nivel máximo permitido 141, se encuentran en 119.